Música Son 10 agrupaciones de diferentes partes de Venezuela, coros infantiles, coros juveniles, coros de voces oscuras, de voces blancas, dirigidos por destacados profesores a nivel nacional. Contamos con la presencia de los profesores Belén Ojeda, Orlando Sandoval Martínez y el profesor Juan Francisco Sanz como parte del jurado calificador. La idea de este evento es seleccionar a las agrupaciones que representarán a nuestro país en el concurso y festival internacional de coros Amerides Brasil, el cual se efectúa del 20 al 25 de agosto del año 2012. En esta edición del festival Ameride Venezuela, muy complacido de la participación de los coros, realmente encantado con la altísima calidad que presentaron todos los grupos, todos los participantes, superaron mis expectativas. De verdad que la representación que Venezuela va a tener en el festival Ameride en Brasil en el 2012 es de altísima calidad y nos ofrece una expectativa realmente triunfadora para nuestras delegaciones. Yo soy una persona de la Coral de la Universidad de Carabobo y yo me siento muy bien aquí, no es tan malo, me gusta. Yo toco el 4, pero no mucho así, yo estoy más en entrenamiento, por decirlo así. Para agua, a darlo todo, interpretamos tres piezas, el A de María de Tomás Luis Victoria, el Te Quiero y el Gabán, un clásico venezolano. ¿Qué instrumento o qué obra de licenciación haces tú? Soy soprano, utilizamos excelente en la fundación, no solo es una coral, sino también dan cátedra. Las clases son por años, estoy graduada de allí, del cuarto año de canto como soprano lírico dramático. Sumamente satisfecho, nosotros obtuvimos esta tarde el segundo lugar en el renglón de coros de cámara. Somos una agrupación muy joven e iniciamos nuestras actividades en febrero de este mismo año y por supuesto es un gran honor y un inconmensurable logro el poder estar representando a Venezuela junto a extraordinarias agrupaciones que hoy obtuvieron ese privilegio. Estamos felices, bueno, al principio un susto, pero un susto sabroso y bueno, ahora estamos súper alegres. Resultamos en primer lugar de coros de cámara. Muy emocionada, hemos tenido un largo trabajo, pero estamos recogiendo los frutos, de verdad que sí. ¡Gracias!